¿Cómo se construyó la planta? ¿Cómo se construyó la planta? ¿Cómo se construyó la planta? Bueno, como pueden ver, esto es la típica noria. Existía la mancha y existe, bueno, casi en toda España, pero la mancha existía en los pozos y lo usaban para sacar el agua para regar los huestos. Y esto iba siempre tirado por un animal, por un borro, por una mula, y nada, y esto fue lo que se hacía de las tareas agrícolas para regarlas.